Para mí el nombre de Fidel es decir revolución, es decir Cuba. Yo quisiera darle las gracias por esta idea tan hermosa que nos hizo realidad, que nos permitió a cada joven desarrollarnos intelectualmente en esta gran escuela, que es un gran desarrollo también para nuestro país como informático. Vamos a aportar, bueno por lo menos desde mi posición, quiero aportar mucho a esta revolución como ingeniera informática y darle muchas gracias y hasta siempre comandante. Quiero seguir cumpliendo nuestros principios revolucionarios y voy a defender nuestra revolución hasta mis últimos segundos de vida.